Y es que Google estaba casi al mismo nivel del médico. Creo que era un 70% confiaban en Google, podías poner, eran multirespuestas, y un 50% confiaba, le influenciaba Google. Por lo tanto, podemos dar confianza, pero puede que no estemos influenciando el comportamiento del paciente. Y eso, hay gente que cree que confían en él y ya se deja llevar. Y muchas veces la influencia es diferente. Eso tiene que tenerlo en cuenta la administración. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Yo aquí he puesto unos cuantos ejemplos. En algunos me diría raro, pero bueno. El primero es una plataforma de gestión del conocimiento. ¿Alguien conoce Cudeaqueta Sistema? ¿Te suena a ti? La comarca de Bilbao de atención primaria. Le dieron el año pasado el Premio Nacional de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Y tienen una plataforma de gestión del conocimiento, que tú la ves. La apariencia no es la web más maravillosa del mundo en cuanto a apariencia, pero es bastante potente. Y digamos que teniendo la herramienta, los profesionales empiezan a intercambiar conocimientos a través de esa herramienta. Y eso es un paso brutal. Es decir, que yo comente un artículo en mi intranet y me lo responda a un médico de primaria porque tuvo un caso parecido, yo creo que es un avance... Claro, si tú pinzas a la gente para que lo haga y no le das la herramienta para que lo haga, al hoyo, todos. Por lo tanto, por eso... Bueno, los blogs corporativos o directivos, no es porque yo sea directivo y tenga un blog, pero yo creo que tenemos que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. Yo recuerdo, tenía un amigo que trabajó en un hospital grande y me decía, no, mi gerente, muy grande, me decía, mi gerente debe ser guay porque baja a la cafetería donde vamos todos. Es una chorrada, pero hay que dar ejemplo. Y dar ejemplo se hace así. Es decir, viniendo aquí y hablando, escribiendo, intentando difundir, de momento ideas. Ya veremos algún día, espero que pronto, difundamos herramientas. Tercer punto, incentivar, como decía Julio, he dicho más gente, incentivar el uso y desarrollo de las herramientas. No sé cómo, no sé... Yo es que los incentivos basados directamente en el dinero no creo porque... Yo me acuerdo que el otro día hablaba, discuto mucho con los profesionales porque me pican, yo me pico. Entonces me decían, es que llevamos mucho tiempo que no nos incrementan el sueldo. Yo les digo, oye, la carrera profesional para un médico ha supuesto un 20-30% más de dinero. Ya, pero eso va aparte. Entonces digo, bueno, pues... Decidme a mí cómo tiene que ser un incremento de sueldo para que lo entiendas como un incremento real de tus ganancias para que tú nos des algo a cambio o tú des algo a cambio o te sientas motivado para siempre. Cosa que nunca ocurre. Y finalmente algo que fallamos mucho ya es tener una base sólida de información. ¿Habéis visto las webs de los hospitales valencianos? ¿De los departamentos? ¿Entráis? La mía, la primera, la mía es horrible, pero es que, de verdad, de pena. Si no tenemos una web 1.0 potente con información real, actualizada, ¿cuántas webs valencianas de hospitales se pueden seguir vía RSS? ¿Ninguna? Tengo mis dudas, es la del consorcio del hospital general, que es un hospital... Y si entráis en los hospitales nuevos, el otro día estuve analizando la web del hospital de Torrevieja, muy bonita, pero res de res. Si no tenemos información en la web 1.0, ¿qué carajo se puede decir, Vicente? ¿Qué carajo estamos haciendo vendiendo web 2.0 cuando la 1.0 no llega a ningún sitio? Yo conozco webs de hospitales de departamentos de salud, estamos en áreas integradas valencianos, que la última actualización... Hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo. O encargan una web nueva, la ponen y directamente se acabó. Entonces, tenemos que hacer antes una mirada introspectiva muy potente para dar el salto y darnos cuenta que... Es decir, esto a mí me suena, si alguien ha trabajado en sanidad, esto es como hacer la memoria a principios del año siguiente. Hay que hacer la memoria, es como el residuo, sacar los datos, las estadísticas, tal, luego es lo mismo. Tú haces algo y lo último es como vamos a colgarlo en la intranet y es como vamos a colgarlo en la intranet. Ahora en mi departamento, por ejemplo, para obligar a que la gente use la intranet, vamos a dejar de enviar las nóminas a casa por correo. Todo en la intranet y se acabó. Habrá quejas, los sindicatos, te toca pelearte, pero es que ya llega un momento. Ahora, también otro paso que hemos dado y es que ahora la consellería ha roto sus relaciones con Microsoft y ya no vamos a tener Office, todo el mundo tendremos OpenOffice. Que no lo veo mal. Luego la gente se instalará su Office privado, seguro, o sea, pirata y todo esto. Bien. La interrelación con el ciudadano. Esto es lo que más miedo me da como administración. Es decir, la web 2.0 es libre, yo escribo lo que quiera. Yo puedo montar una red perfecta para pacientes crónicos con EPOC, como decía antes Inma, y sin embargo a la gente le puede gustar más una red que se ha creado dos tíos de Galicia sobre EPOC en Facebook y tener 15.000 seguidores y la red pública tener 400. ¿Qué hago como administración? Cerrarla, no, lógicamente. La controlo, la sigo, ayudo, participo, me quedo a un lado, creo que son las preguntas como desde el punto de vista de organización sanitaria las preguntas clave. Luego otra cosa que nadie ha comentado es el exceso actual de redes sociales en sanidad. Yo creo que aquí todo el mundo quiere ser Facebook, es decir, la gente cree que el modelo de Facebook se puede replicar y ganar pastas puertas. Entonces toda la gente monta redes sociales a ver si puede sacar algo y lo siento, pero es así, es decir, la gente busca ganar dinero. Como decía Len, una empresa privada no monta una red como una ONG, es decir, hay que tener muy claro de dónde viene, de dónde viene cada uno. Y yo creo que pese a todo el ciudadano al final lo que busca es sencillez, quiere que le arreglen la vida y de una forma fácil. Si empezamos con complejidades, yo creo que la gente abandona rápidamente y además la tasa de abandono es muy rápida. Por otra parte es la fiabilidad. Hace muy poquito salió en una revista americana un seguimiento en Twitter del término, no sé si lo habéis visto el artículo, yo lo coloque en mi libro, me gusta, sobre la palabra antibiótico. Y entonces se dieron cuenta que las mayores interrelaciones de la palabra antibiótico eran con las palabras resfriado y gripe. En teoría, el antibiótico y la gripe y el resfriado son cosas que no deberían tomarse. Sin embargo, está ahí. ¿Qué hacemos como administración? ¿Lo controlamos? ¿Hacemos un seguimiento? ¿Lo utilizamos como, os acordáis, conocéis Google Flu Trends, la web que sacó Google para seguir las tendencias de gripe? Que ahora dicen que tampoco era tan válida, pero bueno, ¿qué hacemos con esos seguimientos? Intervenimos como administración en cuanto detectemos una búsqueda de antibiótico más gripe, decirle, oye, no, no, no tomes. Porque claro, yo creo que las campañas de marketing y de información firmadas por la administración como administración, yo creo que la gente pasa de ellas. Es decir, me informan mi historia de sanidad y me da exactamente igual. Me informan mi médico y confío más, pero la administración como administración creo que tiene que tener mucho cuidado a la hora de la participación activa. Si en un foro detecto una información errónea, firmo como administración o dejo un comentario anónimo, creo que es un tema que no se habla mucho y es un tema bastante importante. Porque la gente no le influye en la administración y confía menos todavía en la administración. De hecho, hace poco la Consejería de Sanidad sacó una web que se llama CuidateCV, ¿alguien la conocía? CuidateCV, ¿os suena? Somos 4 o 5, la sacaron, está en Twitter, está en redes y bueno, por lo menos han juntado toda la información en una sola web, pero yo creo que aún les queda un poquito. Y finalmente la famosa brecha que decíamos por aquí. Podemos simplificar las tareas para el ciudadano, podemos formar, podemos acompañar. ¿Cómo convencemos de los beneficios? ¿Quién convence de los beneficios? El profesional directamente que está en primera línea lo subcontratamos, que es una solución también en la administración. Entonces yo traigo un ejemplo que además me encanta que es el de la cita previa por Internet, que es algo que yo tengo aquí en la cabeza desde que llegó con Abucasis 2, que es el sistema que tenemos en la atención primaria y en mi departamento con todos los esfuerzos que hacemos, cartelería, lo incentivamos en la productividad, etcétera, hemos logrado que para los médicos de familia, quitando pediatría, el 11% de las citas se dé por Internet, 11%. Tenemos centros con el 22% y tenemos centros con el 3%. Entonces, que dos años después de tener la posibilidad de pedir cita por Internet, ahorrarte las colas, las llamadas telefónicas y haya centros, además, la gente nos decía, claro, es que el centro del 3% seguro que es un centro lleno de abuelitos que cuesta y los centros del 22% son dos consultorios del modelo antiguo que tenemos en el centro de Alicante que la edad media es bastante elevada, 22% de cita por Internet. Entonces, claro, si dos años después tenemos esos porcentajes, a mí me asusta un poco, me asusta un poco y nada, es que me faltaba la de gracias que no la he traído. Gracias a todos.